Camarera Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suero, se me va Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tipi tipi da Bye bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, tipi tipi da Ladies and gentlemen, here is a story of a poor boy Who has vision and desire, sold his sword to the devil Yo que fui pionero en todo, el que manda más Señor de las apariencias, he brincao como el que más Me ha parado la vida en seco por una mujer Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suero, se me va Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tipi tipi da Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tipi tipi da Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tipi tipi da Bye bye, mi picolísima dama Well my friends, the sad story is over But remember, all's well, that ends well Bye bye, mi picolísima dama Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tipi tipi da Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto, tipi tipi da Bye bye, mi picolísima dama 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 Bye bye, mi picolísima dama